Que no hace falta Si viene de monte adentro no tiene papel Pero suénale la tumba al DJ si lo quiere ver Si tiene clave, si es alegre, lo goza muy bien Montuno, montuno, montuno pa' gozar como es Que no me vaya la tumba buena, rumba, pero ven, ven No hace falta, no hace falta papel Para bailar como es, como es Para bailar montuno no se falta papel Traete un saco de pimienta y todo está bien Para bailar montuno no se falta papel Pero si tiene un gallero de salsa, estruja el papel Para bailar montuno no se falta papel Con las estrellas pa' alegre se pierde el papel Para bailar montuno no se falta papel Contuno bueno, contuno ahora es completo ¡Vamos vosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!